No, resultado negativo. Bueno, tal cual nos vienen dando todos los procedimientos que hemos hecho. Así que bueno, estamos obligados a continuar en el trabajo de esta causa y de tratar de ver qué pasó con esta familia. ¿Cuántas excavaciones se piensan realizar? Bueno, todas las que sean necesarias, pero en principio hay programada una más ahora, digamos, para agotar, digamos, este lugar de un testigo. Bueno, eso es lo único que queda. ¿Cómo está caratulada la causa? Averiguación de Paradeo está caratulada. ¿Conoce usted en la Argentina un caso semejante a este donde seis personas, dos adultos, cuatro niños hayan desaparecido y no queda un solo rastro? La verdad que no tengo conocimiento. Tal vez haya, pero desconozco en principio que existan otras causas. ¿Quién aportó este dato? No, este dato vino de la mano de una persona que invocó tener dote de evidencia. Y el próximo que vamos ahora es un vecino de la zona que nos invocó, digamos, que en aquella fecha se habría construido un pozo lindando a su terreno, a su campo. Y ese es el dato que queremos agotar ahora. ¿Y pueden quedar rastros 20 años después? En principio entiendo que sí, porque pueden quedar rastros de hueso, nada más. Pero bueno, nosotros estamos obligados, te repito, a seguir trabajando en esta causa. ¿Hoy la Candelaria tiene nuevos dueños? Porque Guete falleció en un accidente de tránsito. La verdad que creo que no tengo bien la situación registral. Entiendo que la siguen manejando herederos, pero no sé si el campo está siendo explotado por ellos. Como una persona de ley que es usted y que asumió este caso cuando ya estaba en la mitad, pero como ser humano, ¿lo desvela este caso? ¿Siguen pensando pistas? ¿Queda detenido en el tiempo? Este caso estamos obligados a trabajarlo y bueno, hemos hecho toda la gestión posible, desde entrevistar testigos, ubicar lugares, excavar y hasta trabajar el tema de una recompensa a nivel de gobierno nacional, que bueno, que está a disposición de aquellos que puedan ofrecer datos. ¿Usted conoció a Guete? Estuve, sí, en el primer allanamiento, sí, dos veces creo que estuvimos. ¿Y qué imagen tiene de ahí? Bueno, la verdad que con dos veces que nos contactamos no puedo darte una opinión, digamos, las veces que tuvimos acá tuvimos un trato lo mínimo, pero por eso no puedo darte una opinión.